Hola amigos y bienvenidos un día más a nuestro canal Luiso en Suiza, yo soy Luiso y el día de hoy como les había comentado quiero compartirles el cómo hacer un pastel tradicional suizo este es el Ruebli Torte o de Schweizer Ruebli Torte que Ruebli es en alemán suizo quiere decir zanahoria en alemán o Hochdolch es Carrotten y en alemán suizo es Ruebli entonces pues vamos a hacer este delicioso pan suizo comenzamos oigan pues antes que nada les quiero decir los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este delicioso pastel miren acérquense venganse para acá vamos a necesitar 5 huevos vamos a separar tanto las claras y las yemas vamos a necesitar este 250 gramos de almendra molida 250 gramos de zanahoria de igualmente finamente picada un limón vamos a ocupar tanto la cáscara como el jugo vamos a necesitar 250 gramos de azúcar y 80 gramos de harina de igual forma vamos a necesitar un caballito de este vino suizo se llama Kirch este pero son schnapps este viene en esta botellita este podríamos decir que es el tequila suizo ellos lo ocupan para un digestivo después de haber comido se echan su caballito y ya para que caiga rica la comidita de igual forma obviamente si no tienen en su país este pues el vino suizo pues pueden ocupar se me ocurre a lo mejor un caballito de brandy un caballito de amaretto algo que le dé un sabor rico rico al pancito esto va a ser para hacer el pan como tal y de igual forma para más tarde para el glaseado vamos a ocupar 300 gramos si 300 gramos de azúcar glas dos cucharaditas de jugo de limón con dos cucharadas de agua y de igual forma bueno pues estas las uno las consigue aquí que son este zanahorias de mazapán para adornar el pastelito pero obviamente si no encuentran eso en su país pues únicamente pues ahí en las en la zona de decoración pues busquen algo que le quede bonito algo naranjita algo chévere bueno me voy a lavar las manos porque ya me limpie el sudor ya me las había lavado pero esto debe de estar limpio 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 y vamos a ponernos manos a la obra antes que nada canijos vamos a precalentar nuestro horno esto lo pueden hacer un poquito después pero la verdad es que luego a mi se me olvida entonces lo voy a hacer de una vez que se vaya precalentando a 180 gramos que tenga gramos grados que tengan tanto calor en la parte de abajo como en la parte de arriba vale lo primero que vamos a hacer es separar nuestros huevitos yo aquí ya había separado cuatro nada más dejé uno porque la verdad es la primera vez que voy a hornear pan que hago todo este tipo de cuestiones pero miren entonces nada más les quería mostrar cómo se le hacía por si no lo habían hecho tampoco antes con el mismo cascarón hay que separar la clara de la yema sale ya que queda la yemita la ponemos acá y esto se desecha muy bien y entonces vamos a necesitar antes que nada vamos a mezclar las yemas si esto las vamos a mezclar junto con el azúcar con el azúcar si con el azúcar que es azúcar no me vaya a equivocar ni para lo mismo entonces vamos a mezclar bien las yemas con el azúcar y vamos a utilizar si tienen batidora pues si no a mano hasta que les quede yo miren encontré esta que pachulino tenía ahí abandonada ay miren no sé si ya aquí los enchufes son de este tipo aquí en Suiza y en varios países de Europa son así en Alemania me parece que igual son redonditos es completamente diferente a los que tenemos en México entonces cuando vengan traiganse su adaptador ahí no le puedo meter aquí ahí está este y entonces vamos a batir nuestros huevos con el azúcar bueno son las yemas con el azúcar mejor dicho esto se va a batir hasta que quede la la masita bueno si la mezcla hasta que quede ya como blanquita vale más o menos son como 5 minutitos entonces déjenme lo hago y ahorita regresamos listo canijos miren ya este batí mi huevo hasta que me quedó clarita esta mezcla de mi huevito con bueno las puras yemas con el azúcar vale y ahora lo que tenemos que hacer es con nuestro limón vamos a rayar la cáscara no mucho nada más este lo verdecito no porque luego queda lo blanco y si le rayamos lo blanco nos va a amargar nuestro pastel entonces nada más lo verdecito lo vamos a rayar bien 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 oigan es la primera vez que hago esto eh bueno de hecho que que voy a hornear un pan o un pastel o algo así nunca en mi vida lo había hecho entonces pues estamos a prueba y error eh a ver que tal nos queda Entonces pues esperemos Que no sea un fail y que no acabe Que no empiece como Marta Stuart Y acabe como Nailed It Y que todo me haya quedado mal Pero este bueno Pues no yo espero que si va a quedar rico Yo le echo toda La buena vibra para que me quede rico Este pastelito y al ratito Porque ha estado haciendo Canijos un frío Impresionante desde el miércoles Bajó la temperatura no sé si Vieron mi historia ahí en Instagram El martes Hizo un poquito de solecito pero El miércoles se volvió a Soltar el fríito Y hoy no canijos Hoy amanecimos a menos 6 grados me parece menos 6 menos 7 Y me estaba diciendo Pachulino Que mañana lo más seguro Es que amanezcamos como a menos 15 Entonces imagínense el fríazo Que está haciendo por eso miren Me bañé me cambié pero yo dije Yo no voy a salir no perdí nada Allá afuera Entonces con este frío Ay no yo me quedo en mi casita Y mejor les hago a los canijos Un pastelito y así miren al ratito Como estoy bien flaco Al ratito mi cafecito Con mi trozo de pastel Y a ver Tratearle un rato Y bueno Este ya que tenemos Este nuestra cascarita de limón Vamos de igual forma a obtener El jugo de limón Yo la cascara lo hice con este miren Que es para el queso en realidad Pero lo voy a lavar bien Y ya para que no le quede sabor Y luego acá Lo pueden hacer junto o separado No importa esto Yo nada más para que vean El procedimiento No hay que separar El jugo de limón En si lleva un limón Vamos a partirlo otra vez Para que sea más sencillo Este lleva un limón Pero este cachito ahí lo tenía En el refri Y dije de una vez se lo voy a echar Para que no se me eche a perder Porque aquí el limón está caro Can y José Cada limón me cuesta Si está en buen precio Lo encuentro en 60 centavos Cada 60 centavos de dólar Cada limón Y si está carito Me cuesta un franco Un dólar Cada limón Entonces si Es carito Por eso es que Ahí ando juntando mis cachitos Que me van quedando Para mi carnita y todo Pero Si Es un lujito El que me doy con el limoncito Entonces pues ya tenemos Nuestro limón Ahí Todo bien Sin problema Y de igual forma Vamos a necesitar ahorita Nuestra zanahoria Yo aquí ya la había empezado a rayar Para no Tener tanto tiempo Ocupar tanto tiempo Este la verdad Está buenísimo Para rayar la zanahoria Lo compré en el mercado En México No me hagan caso Perdón Creo que me costó Como 20 pesos Que sería un Un franco Pero tiene diferentes También mi mamá Me mandó un video Para que me acordara Para que sirve cada función Y miren Aquí con este Nada más Clín, 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 clín Uno Raya bien su zanahoria Con estos Que son así como Dientitos Miren Le haces nada más De las de acá Clín, clín, clín Y con eso Ya queda Tu zanahoria Bien Chévere Es súper rápido De zanahoria Ya les había dicho Son 250 gramos Si no tienen Este aparatito Este Pues fácil Ya ven que venden Generalmente en casa Tenemos este tipo de cosas Para el queso O para rayar Diferentes cuestiones También pueden ocupar esto O hay otro Que viene como en un Como en un rectángulo Grandote Está buena la zanahoria Este Bueno Ya que tenemos aquí Nuestra masita Aquí le vamos a poner Nuestra zanahoria Primero vamos a empezar Por el limón Que es más sencillo Vamos a poner Nuestra cáscara de limón Bien, bien, bien Vamos a poner Nuestro jugo de limón Vamos incorporando Vamos incorporando Vamos a poner Nuestra zanahoria Y lo vamos a incorporar Bien toda nuestra zanahoria El limón El jugo Con la cáscara de limón Aquí mismo Vamos También ya que incorporamos Bien la zanahoria Con nuestro huevito Y todo Vamos a poner Nuestra Nuestra nuez Vamos a poner nuestra nuez Los 250 gramos de nuez No es cierto No es No es Es este Almendra Almendra molina Vamos a incorporar Bien, 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 bien Y de igual forma Aquí vamos a ponerle Nuestro Tequilita suizo Voy a decir El Kirch 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 es de Cereza Kirch es cereza Porque este Este Tequilita suizo Como yo le voy a decir ahorita Para no estarnos complicando Lo hacen de diferentes frutas Canico Lo hacen que si de pera Que si de manzana El tradicional Es el de cereza Que es kirch Pero de ahí Lo hacen con manzana Con pera Con Fresa Con Salsamoras Lo hacen con diferentes A mi la verdad Es que no me gusta mucho Se me hace muy fuerte El tequila Ese si me gusta Pero este Ay no No, no, no No me pasa la verdad Si me lo he tomado Saben a quien le gustó Contando el chisme A mi abuela La otra vez lleve Este Una botella Para ir para la casa Y estábamos ahí comiendo Y llegó mi abuela Y Lo probó Y le decía a Pachulino Esto está rico Pachulino Está rico Y ya de repente Tenía estas Mejillas coloradas Coloradas Mi abuela Si le gustó Este Pero si A mi A mi papá también le gustó Pero a mi no La verdad No sale algo que me Que me encante Entonces bueno Pues ya Vamos a mezclar Vamos a incorporar Nuestro kirch Les digo Si no Pues ahí algo Que ustedes digan Ay esto le quedaría rico Ok Vamos a incorporarlo Si huele Bastante Y aquí mismo Vamos a poner Nuestra harina Esta la vamos a cernir De la harina Les había dicho Que son 80 gramos De harina La vamos a poner Con su colador Vamos a pasar La harina Por el colador A esto se le llama Cernir Soy guarín Pero me fijo Dicen por ahí Este Entonces le pongo La harina De a poquito Para que no se nos vayan A hacer brumos Y no se nos quede ahí Todo feo Que rico Se ve rico Vamos a ponerle Toda la harina Así ya todas Esas bolitas Que se le hace A la harina Pasándolas Por el colador Se deshace Tengo calor Con el horno Aquí no abrí Ninguna ventana A ver si abro Una ventana Porque ya Estoy sudando Huele Huele rico Huele mucho Al tequilita suizo Le da un sabor Pero les digo Un brancito Yo creo que le quedaría Bien también O si les gusta Los dulcecillos Pues Hay un brancito Este Un amareto También yo creo Que quedaría rico De igual forma Pues les digo A ver si nos queda Que yo digo Que si Y si les gusta Pónganme en los comentarios Si tiene muchas manitas Arriba Y si tiene muchos Me gusta Este Tengo ahí también Un paquete Para hacer pan suizo Un pan tradicional suizo Que se llama Que se llama Aquí le dicen Buttercoff Soff Que es este Trenza de mantequilla Uy Queda bien rico Bueno yo la he comprado Ya hecha Pero si les gusta Este video Miren Nos lanzamos Y hacemos la trenza De mantequilla Suiza Como no Ya nos vamos a hacer Aquí panaderos No bajamos de peso Pero como cocinamos Eso que ni que Y vamos a necesitar De igual forma Dos cucharaditas De polvo Para hornear Aquí lo encontré Nada más Así lo venden Aquí en Suiza En el supermercado Lo encontré Así nada más Pero en México Este yo he visto Bueno lo hemos comprado Y viene con En una latita Viene Viene más Este sobrecito Es mucho Para esta mezcla Porque aquí nos dice Que es para 500 gramos De harina Y nosotros solo utilizamos Este 80 Entonces son dos cucharaditas Las que voy a ocupar De todas maneras Este polvito No se echa a perder Y ahí lo puedo guardar Y vamos a necesitar Si hacemos la trenza De mantequilla La vamos a ocupar ¿Vale? Entonces esto lo vamos a Guardar O a separar Y vamos a Mezclar bien también Ahí yo se lo eché así Pero también Si quieren Pues se lo ponen con ese Pero así no Mira Nada más Para esas dos cucharaditas No hay tanto problema Entonces Aquí lo vamos a poner Para que esponje esto Rico Rico Y que nos quede Delicioso Deli 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 Ahorita Igual Si puedo subirles Este video Hoy Pues es viernes Este Igual Y hasta se animan Para hacerlo El 14 Ahí A su novio A su novia Ahí se lo hacen Si quieren Y me mandan fotos Ahí por Instagram Para yo también Volverlas a publicar Y si no Pues cuando lo hagan Avísen Pero si Compran un molde En estilo de corazón Y ahí se lo ponen Y Le van a llegar Por la boca Al amor Y Así conquista uno Este muy bien Ya tenemos aquí La harina Y el polvo Para hornear En la mezcla E integrar Y ya lo integramos Ahora Esto lo vamos a dejar Aquí un poco Separado Y en nuestro trastecito Vamos a volver a poner Pero ahora Nuestras yemas No es cierto Nuestras claras Ya estoy como mi hermana Que también Hizo un video Y siempre Los cinco minutos Que hizo el video Este decía Y las yemas Y las yemas Y yo Ay que son las claras Pero ahorita La entiendo Este Vamos a poner Las claras Y las vamos a volver A batir Con nuestra Batidora Estos son Cinco minutos Aproximadamente Hasta que esponjen Las claras Aquí le dicen Schnee Aya Que son La nieve de huevo Entonces hasta que Esponje bien Nuestras claras Y ahorita que ya estén Ya regresamos Vale Déjenme Vamos a empezar A mezclarlas Con la batidora Igual unos cinco minutitos Listo Listo canijos Ya regresamos Miren Ahorita ya está Mi ayshne Este Ayshne Me tardé más o menos Como doce minutos Y dicen Que uno sabe Que está lista Cuando la puedes Voltar en tu cabeza No por ser muy gracioso Que ya la puedes Poner en tu cabeza Y no se cae Es que ya está En su punto Y entonces La vamos a incorporar Aquí Yo Les digo Que no soy De repostería Nunca había He hecho nada De esto Entonces no tengo Mi esta Como se llama Como apestosa La que detalla bien A las cosas Este Miserable Miserable Pero miren Ah no Me hace falta Solito Que bueno Que no se me cayó En la cabeza Si no De pastel Hubiera tenido Que estar limpiando Toda la tarde Y bueno Vamos a mezclar 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 Para que no se nos baje El huevo Este Nuestra Ayashne Vamos a mezclarlo Bien Miren Ay para que esponje Delicioso Este pastelito Ay ya Esto se me está antojando Y se me está haciendo Agua la boca Y todavía es la pura Masa Canicos Pero Va a quedar esto Buenísimo Buenísimo A ver A ver A ver Bien Bien Vamos a integrar Bien Nuestras yemas Con la masa Que ya teníamos Que quede bien Esponjocito Que no le queden Brumos Ahí Obviamente Canijos Este es un pastel Tradicional Del Cantón Argao Como les comentaba Al principio Pero Pues yo me imagino Que como en México No hay una receta Única Para hacerlo Hay diferentes recetas Entonces a lo mejor Alguien lo ha hecho De una forma diferente Hay quien le pone Canela Hay quien le pone Otros ingredientes A mi esta receta Me gustó La encontré En internet Y yo dije Ah esta me gusta Y se ve que le queda rico Entonces Este Por eso estoy aplicando Esta Pero por si alguien Ha hecho alguno Y no quiero que Ay pero Este es una forma Y a ver si nos queda Pero les digo Hay diferentes Este Que le cambian Ahí Un poquito Los ingredientes Pero la idea Básica Es más o menos Lo mismo Vale Entonces A ver Miren Vean que rico Se ve esto En verdad Que ya con el huevito Miren La masa Que teníamos Tomó una consistencia Completamente Diferente Me sorprendo A mi mismo A mi mismo Miren También Pachulino Ya esta Pero es que Ay Esto se ve Buenísimo Hasta soy más suizo Que muchos De aquí Muchos no saben Cómo hacer esto Miren Este mexicanito Listo Pues ya Quedó Miren Bien incorporadito Nuestras yemas Están súper bien Incorporadas Ricas Y ya Este Yo tengo aquí Un molde Este no sé De cuántos centímetros Es Yo creo que de 24 Más o menos Este En la parte de abajo Le puse papel Para hornear Y de igual forma Ya lo engrase Y lo enharine Este Previamente Para que no se vaya A pegar En el horno Vale Entonces ya Nuestra mezcla Únicamente La vamos a Pasar para acá Así Que todo 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 Quede en nuestro Molde Para hornear Muy bien Muy bien Todo Todo Que no se desperdicie Nada Ok Listo 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 acá Ahí Por 55 Minutos Vale Vamos a ponerle Aquí Para que nos avise Y no Este No se nos vaya a pasar 55 minutos De todas De todas maneras De todas maneras Pues ahí le van Checando Con el tiempo A ver Que vaya bien Y toda la cuestión Ahorita me voy a poner A lavar Mientras todos Los trases Que desocupé Y ya que esté Casi listo Les enseño Como hacer El glaseado Vale Vámonos Ahorita regresamos Y bueno Canijos y canijas Reposteras Miren Ya está aquí Nuestro pancito Bien chévere Se ve esto Delicioso Al final Lo dejé 45 minutos En el horno Y Este Les había dicho 55 Pero a los 45 Yo ya empecé a sentir Que olía mucho a pan Y yo dije Ay no se me vaya a quemar Entonces Lo que hice Fue nada más Apagar el horno Y de igual forma Lo dejé ahí Esos 10 minutos Que faltaban Lo dejé ahí Con el horno cerrado Y todo Este Pero ya sin que estuviera Prendido Nada más ahí Con el mismo calorcito Que se acabara de cocer Por dentro Y parece que Quedó bastante bien Entonces Pues ya Al final Si estuvo 55 minutos Pero 10 minutos Con el horno Apagado Y cerrado Este De igual forma Ya lo dejé reposar 10 minutos más Afuera del horno Para que más o menos Se vaya enfriando Y no ponerle El glaseado Cuando el pan Está todavía muy caliente Porque si no Este Se nos va a derretir Este O se va a deshacer El glaseado Para el glaseado Como les había dicho Vamos a necesitar 300 gramos De azúcar Glass Esta La vamos a vaciar aquí Y de igual forma Tenemos De este lado Lo que son Dos cucharadas Soperas De jugo de limón Y dos cucharadas De agua Ok La temperatura ambiente Entonces Entonces lo vamos A vaciar aquí A vertir Mejor dicho Y vamos A volver A este A batir Alrededor de unos Cinco minutitos Que quede esto Que se derrita Bien el azúcar Y se integre Con el jugo De limón Y con este Y con el agua Vale Entonces vamos a hacer eso Y ahorita regresamos Y vean Miren 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 Nada más Esto ya quedó Al final Le puse un chorritito Más de agua Porque Este Me quedaba muy Muy pastoso Entonces nada más Un chorrito más de agua Para poder Este Batirlo Y que quedara Rico Rico Y entonces Mucha gente Ocupa unas charolitas Bueno no son charolas Como unas rejitas especiales Donde pone el pan Y ahí pone el glaseado Para que Este Quede bonito Y si se bate Bueno O si se cae Que caiga Al No se quede aquí No Pero como yo no tengo Voy a ocupar Nada más Un platito Y se le va a poner Esta cobertura Desde el centro Y miren Nada más Uy 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 Ay caramba Se ve esto Delicioso Ahí yo creo que Más o menos Va a quedar bien A ver Hasta ahí Yo creo Para que Bueno Vamos a echársela ya Toda Total Si no Que vamos a hacer Con todo ese azúcar A ver Ahora si ya Hasta ahí A ver Mmm 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 Está bien rica Con ese limoncito Con ese toquecito De limón Mmm Queda más rica todavía Y entonces ya nada más Así Con cuidadito Vamos a ir Este Cubriendo nuestra parte De arriba del pastel Así acá Así acá Les digo El pastel O el pan Debe de estar ya Un poquito frío Para que no Se vaya A este A caramelizar O bueno Para que quede bien Pues la cobertura Y ya que está Así Mmm Miren Ay Y eso que es la primera Vez que no hago Ya después Hasta me voy a poner A vender pasteles Aquí Y vamos a ponerle Nuestras Zanahorias Vamos a ver Si lo vamos a partir Tratando de que Este Pues le vaya A tocar Una zanahoria A cada rebanada Entonces Si sacamos Ocho rebanadas De aquí Pues vamos a ponerlo Así 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 Son varias Hago esta por acá Vamos a ponerle Esta acá Y esta por acá Y ¡Tatán! ¡Nailed it! Miren Nuestra Rueblitorte Quedó esto Miren Se ve Delicioso ¿A poco no? Miren ¡Ay! Hasta parezco Panadero De verdad Yo Muy bien Repostero Ya Ahora sí Ay Ya la voy a poner aquí Pero La verdad es que Está bastante chévere Ahorita lo que voy a hacer Para que se Ponga así bien durito El La cobertura Lo voy a sacar Un ratito Al balcón Para Como está haciendo Mucho frío Uno puede dejar ahí Hasta las cazuelas Los refrescos Todo en el balcón Y están súper fríos Entonces lo voy a dejar Allá afuera Un ratito Para que Se ponga así Durita la cobertura El glaseado Y Este Ya después Lo probamos ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero bueno Pues espero que les haya gustado Este video Canijos Si es así Ya saben que me ayudan Demasiado Como cada semana Con una manita arriba De este video Y de igual forma Si no lo han hecho No olviden suscribirse Al canal En el botón que se encuentra Aquí abajo Que dice suscribirse Ahí le dan click Le dan doble click A la campanita Y así Nos estamos viendo Cada semana ¿De acuerdo? Les mando un gran abrazo ¡Chus! 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 ¡Prepárate! ¡Prepárate!